Vamos a volar ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Sí lo logré! Creo que sé dónde encontraron ¡Un sol! ¡No! ¿Por qué acababa de agarrar ese gato? ¡No! ¡Estoy frito! Acababa de agarrar ese gato ¡No! ¿Qué hice? Acabo de comer ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No sé ni cómo me salvo! ¡Coba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Super Mario 3D World Estamos jugando Bowser's Fury Y el día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Que por cierto Lo dejé aquí En este punto No me moví para nada Porque resulta que A ver, espérenme Déjenme pongo uno de estos Me voy a poner uno de estos Porque me sobran Porque me sobran Sí, cómo no Sí, cómo no Porque pues tengo muchos Y si pierdo uno La verdad No es como que me vaya a doler Me encontré este tubo No sé qué sea Pero vamos a entrar A ver qué hay No me... Oh, sí, no Ya, en cuanto vi el tubo dorado Ya me olía a tesoro, eh En cuanto vi el tubo dorado Ya me olía A que aquí había un tesorito Riquito Sabrosito Y tal vez haya algo más por ahí Creo que ya es todo Entonces creo que podemos salirnos de aquí Vienen nada más por unas cuantas monedas De haber sabido que ni estaba tan bueno De haber sabido que ni estaba tan bueno Ni me metía Bueno, la cuestión aquí es la siguiente Probablemente esta sea nuestra última batalla Me faltan exactamente 8 soles para poder activar la siguiente giga campana Y pelear contra Bowser De una vez por todas En lo que será Muy probablemente Nuestro último combate Yo solamente les pregunto ¿Están preparados? ¿Están listos para el final de esta serie? Porque yo... ¡Ah! ¡No, Maca! Yo no sé ni cómo es eso ¡Uh! Bueno Esto va a estar complicado Para mí A ver Según yo esto es así Cada vez que salto Se voltea esto Ok, perfecto Eso es Ahí tenemos unas monedas Aquí tengo otras Aquí tengo otras 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 Y... ¡Oh, oh, 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 oh! No veo nada ¡No veo nada! Me persiguen unas mendigas abejas ¡Ay! ¡Sí lo logré! ¡Wow! Estuvo fácil Estuvo fácil Este es el más sencillo Que me ha tocado hasta ahorita Hasta me dieron otro De estos No sé por qué No sé por qué Pero hasta me dieron otro Tanuki ¿Quién me lo dio? ¿Y por qué? Creo que lo conseguí Cuando entré a la bóveda de monedas Y... De hecho creo que fue de esa manera Y mira Empezando el episodio Empezando este capítulo Y nos acabamos a... Nos acabamos de conseguir Así bajita la mano Un sol extra Que de hecho Si yo me quedara aquí Puedo conseguir otros tres, ¿eh? Si yo me quedara aquí Podría conseguir otros tres soles Sin ninguna clase de problema Pero la verdad es que no quiero Y me voy a dirigir otra vez Al territorio nuevo Que descubrimos Eh... Que estuvimos explorando En el capítulo anterior Pero no es como que yo lo descubrí Tampoco Soy Cristóbal Colón Pero le echo mis ganitas Y en este territorio además Tiene que haber un montón de cosas nuevas Que descubrir Nuevas estrellas Nuevos soles felinos Etcétera, etcétera Entonces yo voy a venir A ver qué nos encontramos ¡Nádale yo, chinadador! ¡Córrele! Porque se nos hace tarde Y hay que vencer a Walter Y hablando del rey de Roma Ahí viene ¡No! ¡No! ¡Yoshi nadador! ¿Por qué me traiciona ¡Yoshi nadador? ¿Yoshi? ¿Yoshi? ¡No! ¡No, no me hagas esto a media A mitad del mar, Yoshi? ¡Córrele, Yoshi! ¡Córrele! ¡Que me cargue el payacho, Yoshi! ¡Que me cargue el payacho, Yoshi! ¡Oh! 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 ¡Nádale, nádale! Yo sé que tú eres más rápido Que el Yoshi nadador ¡Venga! Sí, no Nadie alcanza a Yoshi nadador Nadie lo alcanza A menos que yo le dé permiso Voy a venir de este lado Aquí me protejo No me dio Perfecto Me voy a subir acá Un hongo No me sirve para nada ¡Maravilloso! Voy a subir para acá Me cubro aquí ¡Excelente! De puro milagro La estoy pasando No sé ni cómo La estoy haciendo Ahí viene otra vez El señor ¡Uy! ¡Qué miedo! A ver Aquí hay algo, ¿eh? Vas, Bausi No, unas mendigas balas ¡Me llévala! ¡No! ¡Unas balas! ¡No! ¡Unas balas! ¡Quémate! ¡Quémate, mendigo gato! Oigan, en serio Bauser no se va Bauser lleva como Como media hora Persiguiendome Y nada más no se cansa No se va Empiezo a creer Que forzosamente Lo voy a tener que obligar Ya saben Aplicar la del Aplicar la del solecito Para que se termine Yendo ese Bauser Aquí la pregunta La pregunta grande es ¡Uf! ¿De dónde saca un sol? Ahora mismo ¡Oh! Y se me quitó mi gato ¡No! Con cuidado Con cuidado Con cuidado Me tengo que subir aquí Me tengo que ir para acá Me tengo que subir ¡Ea! ¡Ea! Dime que lo logras, Mario Dime que lo logras, Mario ¡Bien, bien, bien, bien! Súbele por ahí Súbele por ahí, Mario Súbele por ahí, Mario ¡Oh, Mario! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, Mario! ¡A esta bolita, Mario! ¡No, ya te quitaron la bolita, Mario! A ver Un hongo Aquí tengo un hongo ¿Eso? Ese hongo es para mí Ese hongo es totalmente para mí Sigue le avanzando Necesito un sol Necesito un sol urgentemente ¡Chango! Ya me hicieron chiquito otra vez ¡No! ¡No! ¡El Bowser me mata! ¡Oh! Ok, ok Yo lo maté, lo maté, lo maté Me voy a llevar unas balas Me voy a llevar unas balas Me voy a llevar unas balas ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Híjole Esto va a ser complicado Salto 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 Bien, 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 bien Otras balas Otras balas No me importa sacrificar Todas las balas del mundo Si con eso me voy a deshacer de Bowser ¿Qué hago aquí? A ver, ¿me meto? Estaré a salvo si me meto ¡No! ¡Me regresaron hasta el principio! Creo que sé dónde encontraron Un sol ¡No! ¿Por qué? Acababa de agarrar ese gato ¡No! ¡No! Estoy frito Acababa de agarrar ese gato ¡Me van a quitar el otro! Me quitaron todos los gatos que poseía Ya no tengo ni uno Tengo, pero tengo los buenos Y obviamente los buenos No los voy a sacrificar La verdad La regué bien feo No sé ni cómo Pero sí La regué feís Perdió otra cosa aquí ¡No! ¡No, Mario! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso, eso Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Tranquilamente Ya hemos perdido mucho, Mario No podemos dejarlo aquí Solamente necesitas un sol Eso es todo Solo un sol Venga Venga ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué sí me dio? ¿Por qué sí me dio? ¿Avanza? No Aparece que hasta aquí llegamos ¡Oh, oh! Me va a dar Me va a dar ¿Cuánto que me da? ¿Cuánto que me da? Bueno Me dio Pero me dio el otro Me estoy gastando todo Si no fuera por Bowser Mira cómo me estoy gastando todos los items ¡No puede ser posible! Pero bueno Al final hemos llegado aquí Una pelea contra un chango Ni siquiera sé qué es eso Pero Yo lo aplastaré No, oh No, oh Ok Lo golpeé No sé qué pasó No sé qué pasó exactamente ¡Andere! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi qué pasó! ¡Ah, lo tengo que meter a los tubos! ¡Lo tengo que meter a los tubos! Y si lo meto al tubo Se comprime Y luego sale así Y luego le das otro ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Venga! ¡Entre, limonio! ¡Éntrele, órale! ¡Quiero una lucha conmigo! ¡Luz! ¡Jole! ¡Hijo de la...! ¡Vas a...! ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? ¿Te metes ahí? ¡Otro más! ¡Otro más, Mario! ¡Venga! ¡Se mete! Y luego sale por acá Y luego estando ahí ¡Toma! Lo pateas Y se muere Y te libera un sol felino Y ese sol felino Va a ser el héroe Del día de hoy Porque gracias a ese sol Ya podemos deshacerlo Oye, no puedo creerlo Que tanto tiempo me tardé Por un méndigo sol Tanto batallé nada más Para conseguir un sol Con el cual deshacerme de Bowser No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! Pero por lo menos Hemos despejado La oscuridad De esta zona Bowser se larga ¡Por fin! Porque este Bowser Era eterno Si no conseguía un sol No me iba a poder Deshacer de este Bowser Jamás Jamás En la vida ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! ¡Me da gusto! La verdad digo No es porque yo le desee mal Al prójimo Pero ese Bowser Lo que sea de cada quien Pues ese lo tenía Bien merecido ¿No? Venga Resiste Mario Solamente 6 soles más Y si podemos conseguir Unos gatitos de paso Pues todo estará excelente Porque Si me hacen falta Todavía no puedo creer Que perdí todos mis gatos Todavía no puedo creer Que perdí todos mis gatos Y por una tontería O sea no era necesario Perder todos los gatos Pero bueno ¡Épsilon! ¡Puedo! 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 Pues le caigo encima ¡No! Estuve a punto de caerle encima ¡Venga! ¡Ay! ¡Si lo pesqué! Le caí encima Venga Ahora si tenemos El sol número 45 Nos faltan solamente 5 soles más Y esto estará hecho A ver si hay un sitio En el que podemos conseguir Más soles Pues va a ser en esa misma montaña ¡Uf! Pues los demás soles Muy probablemente Los vamos a tener que conseguir De aquí De la montaña esta Aquí la pre... ¡Ay! Aquí la pregunta es ¿Cómo? ¿Ascenso en el monte? No sé qué Mira Estos bloques no estaban ¡Oh! Esto es nuevo Estos son nuevos ¿Qué tengo que hacer? A ver No sé qué es No sé qué debo hacer exactamente Pero... Pero se ve interesante Es sólo... ¿Subir? No puedo creer Ya perdió otro ítem En la tontería Acabo de perder Otro ítem No, no, no No me digas que ahí viene Bowser Pues sí viene Pues qué crees Pues sí viene ¿Qué crees? Híjole Voy a tener que agarrar Otro boomerang Y se preguntarán ustedes ¿Para qué? Pues pa' esto Mira Tomala ¡Oh! Moneda Moneda Aquí estoy a cubierto Se supone que aquí no me da Aquí no me da Bowser Seguramente se va a quedar Toda la vida otra vez aquí Estoy casi seguro Que otra vez Se va a querer quedar Voy a hacer... ¡No! Que acabo de... Ok Estaba tratando yo De hacer un experimento Pero no sé si va a... A ver Vamos a hacerlo Digo Si no lo hago ahora No lo haré jamás Voy a hacer este experimento A ver si resulta ¡Sí! Soy invulnerable ¡Oh! Sí Bowser me hace los mandados Con esto, ¿eh? Pero igual Así de puro chiste Me puede quitar De todas formas Mi invulnerabilidad Así que voy a caer por acá Mira Y así lo evadimos Así lo hemos evadido a Bowser Luego subimos para acá ¡Ah, caray! ¡Úyeme! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! Y llegamos a la cima Y hay un hongo Hay un hongo ¡Ja, ja, ja! Llegamos a la cima Y hay un sodedito ¡Vientos! ¡Vientos! Nos deshacemos de Bowser Más rápido que la vez pasada ¡Qué bueno! Temía yo que me fuera a quedar Toda la eternidad En el monte Kukuruca Como hace rato Pero parece que no Esta ocasión La suerte estuvo de mi lado Y ahora que sé Que el gato La invulnerabilidad Del gato de la fortuna Me protege incluso Del mismo Bowser Pues todo está bien, ¿eh? ¿Ahora cómo me bajo de aquí? Si se puede saber ¿Me arriesgaré A aventarme en un salto de fe? ¿Seré capaz de...? ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Qué hice? Me caí ¡No! ¡No, no, 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 no! Me caí, me caí, me caí, me caí ¡No! Iba a saltar hacia eso Y me caí ¿Pero qué me acaba de suceder? Y hay un sol ahí arriba No puedo creerlo ¡Qué pésima suerte tengo, por Dios! Aquí viene de nuevo Aquí viene de nuevo Necesito al gato Acabo de darme cuenta que necesito al gato Ok, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene Subimos por aquí ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! Valió la pena quedarme a esperarlo Valió toda la pena quedarme aquí A esperar este sol Venga, ahora es mío Me pertenece No me digas que ahí viene Bowser No me digas que ahí viene Bowser No, 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 no ¡Efe! ¡Efe! Me quedé tanto tiempo esperando a la plataforma flotante Que aquí viene Bowser De regreso No puede ser Creo que puedo conseguir otro sol Rápidamente Y si lo consigo nos deshacemos de él Rápidamente igual Entre más pronto consigamos un solecito Más rápido nos desharemos de Bowsercito Son los bichos epilianos Bueno Aquí me voy a dejar caer así Así ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otro mapache? No quiero otro mapache Bueno, no quiero otro tanuki Pero bueno ¡Ay! Ahora sí lo quiero Ahora sí lo quiero Ahora quiero lo que sea Déjenme lo que sea A ver A ver, a ver Aquí está la siguiente misión Aquí está la siguiente misión, amigos La siguiente misión Aquí está ¡Oh, oh, oh! ¡Efe! Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir ¡Ahí está el sol! ¡Ahí está el solecito! ¡No! ¡Uy! No, 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 no No, 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 no Vamos, rápido Rápido, 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 rápido Eres un gato feroz, Mario Eres un gato feroz y loco Un gato feroz y loco Eres un gato feroz Que se fue al agua, Mario Ahí voy ¡Oh! Se lo reventó Bowser El mismo Bowser se lo reventó Con una flama ¡Ah, qué bien! Ahora Bowser está de mi lado Venga, gatito Vamos, gatito Vamos, gatito ¿Eso? ¿Eso? ¡Hombre! La inmortalidad de Mario ¡No! ¡No! Sí, ya ves que me lo iban a quitar Me lo iban a quitar Y no me puedo convertir en esta Todo bajo el agua ¡Qué bien lo hice! Estuvo bueno ese sacrificio Estuvo bueno ese sacrificio ¡Oh! ¡Oh! Bajo el agua, baby Necesito hacer esto rápidamente ¡Ahí hay un sol! ¡Óyeme! ¿Qué te pasa? ¡Ahí hay un sol! Acabo de encontrar un sol de la nada Acabo de encontrar un sol de la nada Me acabo de encontrar un sol de la nada La chica campana está repicando ¡Uy, no! ¡Uy, no, no, no! No le hizo daño No le hizo daño a Bowser No le hizo daño a Bowser ese sol No sé por qué No sé por qué no funcionó con él No funcionó con él Pero la campana está repicando ¿Saben lo que significa que la campana esté repicando? Significa que ya puedo ir por la giga campana, ¿no? ¿Pero no es cierto? Entonces, ¿por qué dice que la giga campana está repicando? Si no es cierto, no hay giga campana Me están mintiendo Vamos a tener que hacerlo de la siguiente forma Vean Así Rápidamente, 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 rápidamente Vamos a saltar para acá Rápidamente, rápidamente ¡Uy, me protegí! No sé ni cómo, pero me protegí ¡Ya lo logré! ¡Ya lo logré! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! Por poco y no lo consigo Por poco y no lo consigo ese gato ¡No lo logré! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me costó? Pero lo al final No, Bowser no se fue Bowser no se fue ¿Qué hago si Bowser no se fue? No, 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 no Me están haciendo trampa ¿Eh? Me están haciendo trampa Sálvame, Yoshi, nadador Sácame de aquí, Yoshi Sácame de aquí, Yoshi, nadador No quiero saber nada de esta vida Me hurco un solecito más Creo que ya vi dónde va a ser Acabo de ver en dónde va a ser esta situación Vean esto Nada más necesito que Bowser se ponga en el lugar correcto Y... Y todo bien Bien ¿Y hasta aquí? Ya está aquí papá Bowser Ya está aquí papá Bowser ¡Ha sido rompido! ¡Solecito! ¡Lo logré! ¡Listo! ¡Tenemos los 50 soles! Ahora sí se libera la giga campana Ahora sí se ha liberado por completo la giga campana Conseguir soles no había funcionado De hecho sigue sin funcionar Dense cuenta que Bowser no se ha ido a pensar A pesar de que encendimos un... A pesar de que acabamos de encender un... Uy, corre, 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 uy Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo A pesar de que acabamos de conseguir un sol Un faro completo Bowser no se fue Eso solamente quiere decir una cosa Y es... Esto es el fin Esto es el fin El final de los finales es... Agarramos el gato Super Mega Supremo Por fin Esto es la batalla final Esta historia ha llegado a su fin Tres doritos después ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Caí en la lava Venga Me regresaron desde acá Giga campana Al ataque Yo no sabía que siendo gigante Te hacía daño la lava No creí que la lava me hiciera daño Estando gigante Yo pensé que a lo mucho Me iba como que a chamuscar y ya Pero no Efectivamente la lava te hace daño Así que bueno Vámonos con cuidado esta vez Vámonos con mucho cuidado esta vez ¿Quién le va a hacer? Lo veo Viene de regreso Viene de regreso Ahí quedó Toma Venga Una aplastada Una aplastada Vamos por la que sigue Oye tan sencillo que es darle una aplastada A Cepsilon por favor ¿Qué está sucediendo? Ahí viene 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 una más Y ahí quedó ¡Tómala! Se acabó Bowser para siempre Para siempre esta vez ¿no? Esta vez tiene que haber sido para siempre Si de algo estoy seguro es que Ya no te levantas ¡Oh sí! Lo logré Lo logré Lo he logrado ¿Se deshizo por siempre? ¿Se deshizo por siempre? ¡Oh oh! ¡No manches! Bueno pero ya está normal ¿no? Bueno pero ya está normal ¿no? ¡Llega campana también para él! ¡No me digas eso! No me digas que te vas a poner las giga campanas tú No me digas que te quedas con las giga campanas Si se la pone ya valí que que Ok Esto se va a tratar de Subirnos al Yoshi nadador Irnos al agua Luego aventarnos así Eso es Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Aquí Se va a tratar de quitarle las giga campanas Creo que sí ¿eh? Creo que de eso va Creo que de eso va Creo que de eso va Ahí está Toma Ah lo golpeamos con las giga campanas Ok bien Perfecto Lo golpeamos con ellas Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya aprendí Ya aprendí Ya aprendí señor Hay que perseguirlo Y hay que estar dando vueltas Hasta que lo tengamos a la mira Ok Uno más En el siguiente En el siguiente probablemente lo atrapó ¿eh? Oh shit Ok No 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 me puede seguir golpeando Porque como me haga chiquito Me la voy a ver bien crítica Ahí tenemos otra campanita Bien Bien Otra campanita Otra campa ¿Dónde te fuiste? Ok Acá sigue Acá sigue Mr. Don Corleone No se vaya No se vaya Mr. Don Corleone Eh Aquí Mío Toma Segundo golpe ¿Uno más? ¿Un golpe más? Solo debería soportar Según las leyes de Super Mario A los tres golpes se muere Es sabido por todos La ley de Super Mario dice que al tercer golpe Lo derrotas Siempre ha sido así Y siempre será de esa forma Creo yo Que esa fórmula no debe de cambiar Es la de siempre Es la de siempre La vieja confiable Uy 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 Ja 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 ¿Cómo le esquivo todo de puro milagro? No lo sé Pero de verdad que Es de puro milagro ¡Tómala! El tercer golpe No Le falta Uh Le faltan golpes Uf Ok Ahí viene El último ¡Tómala! ¡Tómala! El último de todos Pensé que se iba a convertir en gato Bowser Por un instante lo creí ¿Akadai? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? Caí como un meteorito Caí como un meteorito De haber sabido que eso pasaba Si agarraba más de una campana Pues las hubiera agarrado todas Oye Yo no sabía que eso era posible ¿Y ya está? Ahí está el bausi con cara de Papá ¿Estás bien papá? ¿Ya estás bien papá? ¿Ya te desculpadaste? ¿No? ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Ja ja ja! Espérate papá No espérate papá Él nos ayudó ¡Papá espérate! ¡Papá espérate! Él nos echó la mano papi No papi No seas violento Espérate Otro día te lo Otro día te lo revientas papi Otro día te lo revientas papi Hoy nos ayudó Déjalo Déjalo Mario Este Este La próxima vez Me lo vas a pagar Mario Ya verás Mario Así te va a ir la próxima vez Que nos veamos Pero gracias Ok Está bueno ¡Yahuuu! ¡Yahuuu! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Oh! Y el El Yoshi nadador se quedó transformado en Gatoyiga Campana Esto es una locura Esto es una locura Me gustó Me gustó Tengo que decirlo Tengo que decirlo Me gustó Esta Esta pequeña expansión De Super Mario 3D World El El Bowser's Fury Tiene su toque Tiene su toque Tiene su encanto Me agradó Déjame tú aquí abajo En los comentarios Si te gustó Este Bowser's Fury Recordemos que salió La versión de Super Mario 3D World Para la Nintendo Switch Y en esa versión Se agregó Este juego También Que a pesar de que yo pensaba Antes Que iba a ser como que Un nivel extra Del Super Mario 3D World Resulta que no es tanto Como un nivel extra Es más como Una historia diferente Es como un juego Es como un juego extra Más bien No es tanto como Una expansión Sino como un juego extra De Super Mario Cortito Si Pero Pero está divertido La verdad Gracias por jugar 50 soles De 100 Todavía me falta Ir por ahí Y completar Todos los demás faros Pero bueno Por lo pronto Aquí queda completado Puedo continuar Puedo regresar A Bowser's Fury Y continuar Con los demás soles Que me faltaron Y de esa forma Pues conseguir Los 100 Que están disponibles Pero por lo pronto Por aquí vamos a dejar Este episodio Y esta serie De Bowser's Fury Yo ya conseguiré Los demás soles Tal vez en directos No lo sé Pero ya me conseguiré Lo demás No en video Sino a lo mejor En directos O lo hago fuera de cámaras No lo sé Ya veremos Amigos míos Gracias por haberme acompañado En esta bonita serie Si te gustó Déjale un fuerte Y poderoso like En la parte de abajo Los quiero mucho mi gente Cuídense Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chau Papá y yo Íbamos a pasar Un día genial En la playa Pero se volvió Loco Madio Se volvió Loco Madio Y me dio miedo Madio En el mapa Marqueo Los sitios Donde puede haber Más soles felinos Madio Vamos a encontrarnos Todos para hacer Que papá vuelva A la normalidad Madio Ok Ahí están Los soles felinos Me los marco Hey Madio Oye Madio Madio Como te Como me estás Ayudando mucho Madio Te lo voy a poner Un poco más fácil Madio Ya deja de decir Mario Niño Es que me gusta Decir Madio Madio Cuando quieras Ir a otra isla Señala en el mapa Y te teletransportaré Hasta allá Madio Ya hay viaje rápido Prácticamente Bowsy me acaba De desbloquear Una señorita ¿Pero qué está Haciendo usted Mam Está buscando A los exploradores Y seguramente Los tengo que encontrar No me digas Oye Hay mucho más Que hacer aquí Hay mucho más Que hacer Wow Qué bonito Qué bonito Me gusta Me gusta Esto todavía No se termina Todavía hay más Cositas que puedo hacer En el mundo libre Oh Y Y Y Y Yoshi Yoshi nadador Se quedó transformado En gatito Yoshi nadador Se quedó transformado En gatito Górales 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 ¡Ah!